hola y bienvenidos a tesla studio music soy guillo y vamos a ver cómo configurar la vista del mixer panel vamos al vídeo bueno amigos entonces aquí tenemos un proyecto y está la vista del mixer panel o el mixer control panel msp perdón msp como lo sacan ustedes o como lo ven cuando le hunden control m en windows o en mac banderita m control m sale esta vista resulta que esta vista a mí me ha parecido que no es la más apropiada sobre todo cuando se tienen proyectos de muchos tracks porque porque esta vista es muy compacta y muy pequeña entonces hay dos cosas que se pueden hacer una no sé si ustedes conocen este símbolo que estoy señalando acá abajo este interrogación si usted le dan clic en la interrogación derecho o izquierdo aparecen estas opciones que una opción interesante que es la de attach docker to main window si yo le seleccione esa opción el mixer me sale acá está para qué sirve por ejemplo si yo tengo doble pantalla puedo llevar esta pantalla del mixer a la segunda pantalla y dejar el pues el track control panel que es este en la primera pantalla cierto esto yo lo puedo ampliar así con el mouse lo puedo mover a me gusta que quede como acá así y esta vista pues es una vista interesante se saca con control m con control m vuelve el docker del mixer cierto el mixer control panel pero resulta que a mí me parece que puede haber una opción para ver el mixer para ver el el master track y el track que uno esté trabajando sólo con darle clic al track cómo se hace eso entonces vamos a ocultar aquí la vista del mixer y si yo por ejemplo tengo este track pero yo le doy clic o doble clic se me selecciona esto esto está en una configuración que con control p vamos a ir a las preferencias y vamos a ir aquí donde dice editing behavior y a la opción mouse modifiers aquí vemos que si nosotros estamos parados en el track control panel y estamos activando doble clic cuando le demos la acción por default por defecto es que seleccione el track entonces por ejemplo yo le doy aquí doble clic él me selecciona el la media o el que esté o el ítem que esté en el track cierto yo por ejemplo puede usar las teclas shift control y vamos a programar la tecla alt por ejemplo esta tecla le vamos a decir le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer una serie de opciones yo lo que quiero es ir a la action list y decirle mixer mixer o sea que me muestre el mixer este view to go mixer visivo ente le voy a decir select entonces cuando yo le doy y le doy a play y le doy ok que va a pasar cuando yo seleccione el track cierto cuando yo seleccione entra lo que me va a aparecer si lo doble clic es esto y si le doy entonces alt y doble clic me va a aparecer el mixer cierto que ya está fuera del doc o sea ya lo tenemos sin estar en el doc attach que podemos hacer ahora podemos hacer este view le damos así mirenlo lo corremos hasta acá lo ponemos acá vamos a ver inclusive un poco más pequeño ponemos aquí y lo cerramos de modo que solamente se vea el track y el master ahí lo ven el track y el master aprovecho aquí y le resuelvo una pregunta un suscriptor que mismo que como se debe el master aquí van a view y aquí donde se view master track o control alt m control alt m pueden ver el master y aquí en el mixer también vienen aquí perdón vienen aquí sobre él sobre él sobre esto y le dan master track show y mixer master track show y mixer con clic derecho entonces esta vista me gustó porque entre ya uno lo que puede hacer es que por ejemplo estoy en un track así que estamos en todos en estos track estoy en este track segundo con la tecla alt le doy doble clic y miren me sale el mixer del track donde está el fader no puedo ver la posición del fader porque este fader aquí no se ve muy bien está este fader puedo hacer todos los controles del track ponerle los los una ecualización un compresor un efecto y puedo ver el master cómo se está comportando entonces si yo por ejemplo si yo por ejemplo voy aquí al solo de este track que la guitarra y la escuchamos yo puedo ver en qué nivel está la guitarra y en qué nivel está el master y así con cualquier otro track si yo me paso otro track cualquiera miren cómo se va moviendo automáticamente la vista es una vista muy cómoda para trabajar el track y en la parte del mixer de tener el mixer control panel y el track control panel juntos entonces lo trabajamos desde este iconito de acá le quitamos esta opción de attach docker para que quede suelto que es flotante y con control p en las opciones donde dice mouse modifiers de track control el panel doble clic y activamos que con alt se vea el mixer entonces ya está con alt empezar el mixer y ya lo puedo pasar a cualquier track bueno amigos suscríbanse en el canal del en like al vídeo activen la campanita vean los vídeos de principio a fin nos vemos en la página www.teslastudiomusic.com donde está el curso de producción musical y el curso de ripper bueno amigos seguimos aprendiendo ripper más adelante nos vemos chao chao